La Asociación de Mujeres Generaleñas, con el fin de apoyar a la población, realizó un convenio con el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos PAEVA del Ministerio de Educación Pública. Actualmente se brindan lecciones a unas 80 mujeres quienes aprenden a leer y escribir. Además se preparan para concluir sus estudios en primaria. Son tres grupos y ya el próximo año tienen una lista de casi 100 personas, por lo que esperan abrir un grupo más. Ahorita tenemos entre 75 y 80 señoras. Para el año entrante ya tenemos una lista de 95 en espera. Tenemos que hablar con don Freddy a ver si sacamos otro recarguito por medio del Ministerio de Educación para en vez de tres grupos que tenemos actualmente, tener cuatro. Hay uno en la mañana aquí, otro en la tarde acá en la Casa de la Mujer y el de la noche trabaja en la Escuela Sagrada Familia porque ahí se le ha dado la opción de que ingresen, hay como dos o tres varones en el de la Escuela Sagrada Familia en la noche. Muchas de las mujeres que llegan al mismo no saben leer y eso se convierte en una buena oportunidad. Nosotros aquí manejamos alfabetización, personas que llegan que ni siquiera saben leer ni escribir a pesar de sus avanzadas edades, pero es una satisfacción tan grande verlas. Yo contaba el año pasado una señora que lloró el primer día, como cuando usted lleva un niño a kinder o materno y porque ella se sentía impotente, que ella no podía y este año cuando yo mencioné en la primera reunión el caso sin decir nombre, ella se levantó y dijo, soy yo. Asimismo reciben a muchas que no concluyeron su escuela, por lo que se les brinda todo el apoyo. Que tenían su primero aprobado, que es segundo, tercero, indistintamente del grado, entonces así les va a tener que estar más años, digamos, preparándose para su sexto grado. Hay otras que llegan con quinto y sexto o que no terminaron el sexto o que no terminaron el quinto, entonces traen más bases y a veces en un año presentan todos los exámenes y los ganan. Aquí se les da la preparación, recordemos que esto es un proyecto que camina a Casa de la Mujer con Escuela Sagrada Familia, ¿verdad? En la Casa de la Mujer esperan continuar con el curso de alfabetización por muchos años.